Mucha gente dentro de la UCAP, dentro de la Simón Bolívar, que están quejándose porque le están cobrando en dólares. Claro, te disfrazan la cosa, ¿me entiendes? Te la disfrazan. Te agarraron, te dicen, no, son dos mil dólares, dos mil promedio por un trimestre. Dos mil promedio por un trimestre, claro, de inmediato tú ves, porque son universidades que en su mayoría son gente de clase media. Y hubo una queja, una protesta, pero claro, ellos te tiran, ellos hacen lo que es el regateo. Pues yo te pongo dos mil, luego yo agarro, me reúno con la, este, con, me reúno con la, este, el sindicato de trabajadores de la UCAP, me reúno con los padres y representantes y pum, pam, y te lo vayas a mil dólares, pero ya le clavaron los mil dólares. Ese es el regateo. Yo pido el doble y lo pongo en la mitad en donde yo quería que estuviera. Si no, pregúntenle a cada familia, vaya y pregunten cuánto costaba el trimestre pasado el, 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 los créditos en la UCAP y en la Simón Bolívar y en toda la, la, la Santa María. Vaya y pregunte. ¿Qué están haciendo ahorita? Obviamente, ellos van a obligar a hacer otra vez otra migración. Y yo lo creo, yo sí creo, porque esto, porque, esto, esta gente no, esta gente no te va a agarrar, te va a cobrar mil dólares ni dos mil dólares porque le dé la gana. Yo sí creo en esa migración que se pueda hacer con el estudiantado. Ellas están infectados con esa, pues tienen, a mí me han dicho, chicos, que en una universidad de estas privadas, la Humboldt, tienen una hora de clase o 45 minutos de clase y la primera media hora es hablando en contra del gobierno. La primera media hora. Es viendo a ver cómo van a hacer y van a tumbar al gobierno. Todos los profesores, que dicho sea de paso, están mal pagados y hay que decírselo. Mal pagados. ¿Por qué ustedes creen que en la Simón Bolívar, en la Simón Bolívar llegó un momento en que no había ni siquiera profesores para, para, para determinadas carreras? ¿Por qué creen que es lo que hay? Porque quienes se enriquecen son los dueños de esa universidad. Son los dueños. ¿Entienden? Entonces hay que, hay que ser muy claro, muy claro, entenderlo, saber qué es lo que, qué es lo que está pasando. Esa migración la van a provocar. ¿A provocar para qué? Vamos a ver gente, ¿ven? Ok, me están aclarando aquí que la Universidad Simón Bolívar es pública. No hay problema. Pero ustedes ven a la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Simón Bolívar tiene fascismo por dentro. Igual o capo, idéntico. Y siguen recibiendo financiamiento por parte del gobierno. Entonces el gobierno financia a un grupo que está conspirando en contra del Estado. Entonces, ¿qué vamos a recibir nosotros, por ejemplo, en el momento en que mucha gente que no tiene para pagar los mil dólares, ¿verdad? O pagar en Bolívares mil dólares. Se va a ir para la UBB, para la Universidad Bolivariana. O para las otras universidades. Algunos dirán, asco, tener que irme para un bebé. Pero se van a ir y van a llevar ese virus infeccioso para allá. Porque eso es lo que están provocando. Es lo que están provocando. Y yo sí le llamo virus infeccioso porque es una forma de separar a un, digamos, un colectivo estudiantil, separarlo de la realidad del pueblo.